Tú sabes quién tiene concierto este viernes en Miami, ahí de Milanés. Y te quiero invitar a que saques tus entradas, si es que no las tienes ya, en 1234ticket.com porque se va a estar presentando en Flamingo Teatro Bar. ¡Ay, Otahola! ¿Cómo tú? ¡Anuncias a la hija del comunista! ¿Cómo tú, Otahola? ¡Le das pantalla a esta mujer! Esta mujer tuvo el valor, que no ha tenido ningún otro artista que da conciertos aquí. Esta mujer tuvo el valor de ponerse del lado de los muchachos del 27N en Cuba. Fue de las primeras, junto a Yulia y León y Torres, de salir a criticar la violencia de las autoridades, la represión. Entonces yo creo que es de las pocas artistas que viven en Miami, que vinieron de Cuba en los últimos meses, que merece el respeto y el apoyo de la gente. Si tú eres de los que creen que todavía el padre, Pablo Milanés, de Aide Milanés, era comunista, quiero que veas un TVT de Pablo, unas declaraciones que dio, por supuesto, antes de morir. Estos son unas declaraciones de hace unos años atrás que dio a la prensa europea. Quiero que lo veas y quiero que escuches en la propia voz de Pablo Milanés, quien fuera a imagen durante años y sirviera para propagar la mentira comunista por toda América Latina y Europa, cómo cambió su manera de pensar. Mire para acá. Pero es que ya me tienen hasta aquí que me digan que Cuba es ideal, que es un paraíso, que es esto, que es lo otro. Cuba no es lo que fue, ni sombra de lo que fue. Por eso yo en el año 92 empecé a criticar mucho antes que los jóvenes estos que están ahora haciendo lo que deben hacer como juventud. Pero mucho antes de eso, en el 92, ya yo empecé a decir que el sistema había fracasado absolutamente. Y lo denuncié públicamente. Y entonces, bueno, cada vez que oigo que en los países desarrollados y en otros países de América Latina reconocen a Cuba todavía como un ejemplo de democracia, de honestidad, de justicia, hay que decirle que es el falso y que se pongan al lado del pueblo cubano. Lo que está pasando, el hambre que está pasando. Ese fue Pablo Milanés, el mismo Pablo Milanés que aceptó, cansado, agotado, en su último concierto en La Habana, cantar frente a la foto del asesino Che Guevara. Pero esta fue su proyección en los últimos años de su vida. Si usted quiere apoyar a Aidee Milanés, que tiene una postura clara en contra de la dictadura, bueno, pues puede hacerlo a través de 1234ticket.com, donde usted puede, por supuesto, comprar las entradas y disfrutar de Aidee Milanés en concierto. Ella misma te invita. Mira aquí. Hola, amigos y amigas. Soy Aidee Milanés y los quiero invitar a mi concierto el 5 de abril en Flamingo Theatre Bar, donde estaré celebrando los 20 años de la salida de mi primer disco que se llamó Aidee. Los invito para que me acompañen y disfrutemos de una noche de música. Las entradas ya están a la venta en 1234ticket.com. Ahí los espero. ¿Y qué dice este mensaje? Hola, queridos amigos. Nos vemos el viernes 5 de abril en Flamingo Teatro Bar. Estamos celebrando los 20 años de mi primer disco. No te lo pierdas. Entradas en 1234ticket.com. Si quieres pasar un buen rato. Ya hoy me dijo Lucía, mi estilista, que vino a arreglarme la choza, el techo y la barba. Me dijo mi querida Lucía que ya tenía las entradas, que iba a disfrutar de la buena música. La buena música de verdad es una artista en mayúsculas. Y si a usted le gusta disfrutar, no la mierda del reggaetón, nada que ver con Seidy Lagiña, nada que ver con la gente improvisada. Esto es una artista en mayúsculas. Así que vaya a disfrutar de buena música porque también hay buena música y buenos artistas cubanos en Miami. Y gracias a Dios son de los que apoyan al pueblo cubano de a pie. Así que ¡Ayuda Milán en el concierto! Y lo bueno que tiene Flamingo Teatro Bar que no le hacen como a Yuri. Ahí viste lo que le hicieron a la pobre Yuri. Que Yuri está mayor, caballero, por favor.